¿Cómo andas? Buen día y buen día para Radio Escucha. Muy bien, gracias por atendernos, Roberto. Bueno, en principio, hace algunas horas, un par de horas nada más, si se quiere hace dos días puntualmente, quedó suspendida la licitación para el acueducto Montecomán La Orqueta. Esta noticia, obviamente que no cayó para nada bien en el sector ganadero, Roberto, ¿no? Y me imagino las expectativas que estaban creadas, sostenidas en el tiempo. ¿Hace cuántos años que se viene con esto? ¿Qué dicen ustedes desde la específica de ganadería? Bueno, a nosotros nos cayó muy mal realmente la noticia, ya que trabajamos muchos días, muchas horas, recorrimos muchos kilómetros, ya que ayudamos a hacer la traza, ayudamos en todo el proyecto, en todo lo que podíamos, trajimos a los productores para que firmaran en irrigación, ya que el productor se va a acercar a la venta por ciento de esta hora. Y, bueno, realmente no comprendemos que cuando ya está la plata asignada, el lunes y todo, que no está a esta hora, hablan de una irregularidad en la consubintualidad en las primeras 48 horas de haber adjudicado la obra, pre-adjudicado, y por eso él dice el fondo para el financiamiento. No entendemos, no sabemos quién es el responsable, y eso es lo que le vamos a pedir este lunes al gobernador o al ministro de Economía, que haga la investigación que corresponda y que aparten de su lugar de trabajo, quién estuvo en esto. Claro, que puedan desplazar al responsable, dicen ustedes. Correcto. Pero más allá de eso, de reemplazar al responsable, porque me decían que es normal que ellos lo hagan. ¿Es normal que lo hagan, te dijeron? Es normal demostrar la oferta para que después dicen que así las ofertas pueden tener algún vicio, entonces pueden los otros oferentes pueden hacer las impugnaciones que correspondan. Bien. Bueno, acá hubo una empresa que hizo una presentación ante la Fiscalía de Estado y ante esto el BIT directamente dio por caída. Dijo que había una cuestión media turbia y no precisamente el agua. Correcto. Bien, 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 se entiende, se entiende. A ver, es grave, realmente es muy grave, porque si lo pensamos en el tiempo, el sector ganadero, dicho por el propio gobierno, yo recuerdo a Alfredo Cornejo cuando vino aquí a los 100 años de la Cámara al almuerzo de las Fuerzas Vivas, que en parte de su discurso, recuerdo también al presidente de la Cámara, Osvaldo Fernández, en su momento que de alguna forma también era parte del pedido del año anterior y viceversa. Pero recuerdo muy bien las palabras y claramente las palabras del exgobernador Alfredo Cornejo, que decía con bombos y platillos la concreción durante este año de esa obra, del acueducto Montecomán-La Horqueta, que me parece que es una cuestión más allá de lo ganadero, que, a ver, le mejora la vida, la calidad de vida a los vecinos de esta zona también. La calidad de la vida, primero, de nuestros puesteros, nuestra gente, la gente que trabaja con nosotros, las escuelas albergues, los puestos policiales e inclusive el turismo, porque está pensado también dejar algunas canillas para que en ese tramo que tiene 200 kilómetros, cualquiera puede tener un percance y necesitar agua. Y es de máxima pureza la que vamos a poner, realmente no entendemos, no queremos, no sabemos cómo van a ser, pero nosotros queremos que el acueducto se haga. Bien, bien, ustedes insisten con eso. Si no está la financiación, será el gobierno de la provincia, será alguien, no sé quién, pero nosotros no vamos a claudicar hasta que se haga el acueducto. Bien, bien, bien. En prioridad, tanto para nosotros como para la Cámara. Tal cual, tal cual. Eso es también una información y sobre todo es oficial, no hay nada que se dé de baja. A ver, le recordamos a la audiencia, estamos con Roberto Ríos, él es el presidente de la específica de ganadería, que depende de la Cámara de Comercio, Industria Agropecuaria de San Rafael, está en línea con nosotros en Dial Radio TV, debido a la suspensión de la licitación para el acueducto Montecomán-La Orqueta, algo de lo que anunció el gobierno hace muy poquito, y bueno, en el medio aparece allí la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, parte de la financiación, por justamente esta cuestión. Retiró el financiamiento donde argumentaron que había irregularidades en cuanto a la, entre comillas, esto dice el BID, confidencialidad de las ventas en el proceso licitatorio a cargo, ni más ni menos, que del Departamento General de Irrigación por las denuncias de empresas oferentes, ¿no? Y dicen que es algo normal, es común, ¿no? Lo concreto es que las expectativas de los vecinos que, bueno, justamente implican respecto al tema ganadero, son muy, muy grandes, y no le podemos decir a los vecinos, esto es normal que ocurra, porque además se están poniendo el 40% del aporte. Claro, a ver, lo que es normal es que le den a las empresas oferentes para que puedan oponerse. Sí, sí. Pero no es normal que se nos caiga un financiamiento de 650 millones de pesos, esto no es normal. Tal cual. Es la primera vez que creo que pasa acá en Mendoza, no tengo conocimiento de otro, pero no es normal, no, no. Por eso te digo, parece irónico lo que has dicho. Nosotros estamos muy molestos y esperamos que se tomen las medidas necesarias con la gente que, sea empresa, sea funcionario, el que sea, que ya tenga las consecuencias y que el gobernador tome cartas en el asunto. Nosotros no podemos hacer nada porque estamos en el ámbito privado, no vamos a participar en la licitación. Lo único que hacíamos es poner el dinero para la obra, digamos. Roberto, ¿es inminente una reunión con el gobierno provincial en las próximas horas, el lunes, o va a ser a través de las plataformas digitales? ¿Cómo se espera? Nosotros nos gustaría que fuera presencial. Sí. Tengo entendido que va a ser presencial con algún funcionario importante del gobierno y si el gobernador no puede viajar va a hacerlo a por Zoom. Bien. Pero sí, vamos a tener el lunes, sin falta, nos han prometido tanto el ministro de Economía como el gobernador estar en contacto con la Cámara de Comercio. Bien. A ver, para el resultado de esa reunión, que ustedes esperan una respuesta contundente, ¿son optimistas o desde el mismo gobierno provincial no hay buenas vistas o algo por el estilo respecto a la respuesta? ¿Qué nos podés decir en torno a eso? Es aventurado, lo sé. Yo que yo no he podido conversar, yo no he podido charlar con el ministro de Economía, pero con los demás funcionarios que he charlado, es difícil conseguir un financiamiento de este monto, ¿no? Claro. Pero bueno, tendrán que hacerse cargo. Nosotros buscamos por el BID, buscamos por esto, buscarán alguna otra financiación en algún otro banco, si no, serán el presupuesto de la provincia del año que viene. Este año no hay por la pandemia, bueno, pero no toda la vida vamos a estar así. Bien. El año que viene tendrán que ponerlo como pusieron el de Montecomar en la orquesta. Más que nosotros vamos a devolver el 40%. Tal cual, tal cual. Porque ese es el otro... Así que somos optimistas que el gobernador nos traiga buenas noticias y... O el ministro de Economía. Bien. Recordanos, ¿cómo es el acuerdo que estaban sosteniendo con el Banco Interamericano de Desarrollo? Nosotros, el acuerdo, ellos nos bajaban 10 millones de dólares o 650 millones de pesos. Sí. De eso, nosotros los ganaderos nos hacemos cargo del 40%. Una suma importante. Es una suma importante. Muy importante. Casi la mitad. Es decir, casi 4 millones de dólares significaban los ganaderos. Y ya habíamos firmado todo para hacernos cargo y estaba listo todo para empezar a construir. Qué bajo. Entonces, nos quedamos con la mano vacía y no nos vamos a quedar esperando. Nosotros queremos que sea este año, si no se consigue financiamiento, que el año que viene lo pongo en el presupuesto de la provincia. Bien. Esa es la postura, entonces, de la específica de ganadería y de la Cámara de Comercio, entonces, de San Rafael. Me imagino que, bueno, vendrá por ahí también parte de lo que al menos dentro de poco se va a estar hablando también en los medios de comunicación y demás, ¿no? ¿Se piensa...? Sí, decime. Aparte, hay un tema que es fundamental, donde hoy estos 300 kilómetros de cañería que se iban a poner, hay 88 establecimientos ganaderos que lo toman. Imagínense que ellos hoy tienen una vaca. Cuando esté el acuaducto van a tener tres vacas, así que van a tributar por tres, no por una. Claro, claro. O sea que es un beneficio. Le viene bien, también. Es un beneficio para el mismo gobierno respecto a la recaudación. Exacto, van a tener mayor recaudación. Es en la recaudación, claro, claro. Claro, es ilógico. Y la inversión no la hace medio, la hace el ganadero. O sea que a toda costa les conviene. De hecho, tendría que ser parte del mismo presupuesto. Cierra por todos lados. En San Luis tienen 480 acueductos ganaderos. ¿Usted cree que por ventura lo hacen porque les gusta? Claro. No, porque al tener mayor producción... Es rentable. ...recagan mayor cantidad de impuestos. Es rentable, ese es el ejemplo. Y fíjate vos también lo que decís, Roberto. Hoy el mismo gobierno de la provincia de Mendoza está buscando, desde que comenzó la gestión Suárez, que viene también de una seguidilla con el mismo gobierno de Cornejo, es el mismo color político y demás. Pero desde que comenzó justamente la gestión, están buscando echarle mano a lo que sea para buscar recaudación. En la última conferencia de prensa que dio el gobernador Rodolfo Suárez, dijo que estamos en una complicación económica, es complicada la situación económica de Mendoza. Queda más que claro. De hecho, el mismo gobierno le trató de echar mano, que no tuvo suerte en esa, respecto al tema de, bueno, bajar la ley 7722, de alguna forma modificarla para poder trabajar con el fracking, de alguna forma, ¿no? Para poder recaudar, que es evidente que se busca recaudar. Pero, ¿por qué no le dan la bolilla que se quiere, y perdón por lo vulgar del término, ¿por qué no le dan la bolilla que requiere el tema ganadero en la provincia de Mendoza? ¿Cuál es el temor que hay? Es lo que todavía no entiendo. Muy pronto va a haber novedades con respecto al clúster ganadero también. Nosotros le hemos demostrado que hay un montón de cosas que se pueden hacer por la ganadería, no solamente de San Rafael, sino de todo Mendoza. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Ya no lo, cuando esté consensuado se lo daremos a conocer a los medios, pero nosotros creemos que la ganadería puede ser un impulsor importante, sobre todo acá en el sur de Mendoza. Lo que hablamos San Rafael, que no le dan la libra, es más largo y con, digamos, el ganado menor. Claro, con caprino. Entonces, creemos que es una plataforma para despegar después de la pandemia. Bien, bien, bien. Le vamos a presentar nuestro plan de trabajo y, bueno, que lo lleguen a cabo. Yo pienso también un poco, no tengo ni idea de campo, Roberto, realmente soy una persona totalmente ignorante en esto, pero en alguna oportunidad hemos charlado con los vecinos que se dedican a este sector ganadero, como pueden, obviamente, a la producción caprina también, como puede, sobre todo en el sur. Pero haciendo hincapié en esto, uno mira y lo compara en el tiempo respecto a grandes espacios que hoy tiene el departamento San Rafaelino, que tiene la provincia de Mendoza en sí, grandes espacios, y dice uno, ¿por qué no se planta alfalfa acá? ¿Por qué no se empieza a trabajar para poder darle, de alguna forma, esa fuerza que necesita el sector ganadero? Con lo pujante que es este sector, ¿no? ¿No? Solamente basta... Ahora salió Mendoza activa. Sí. Nosotros no estamos, por lo menos lo que nos han pasado hasta el momento, no estamos de acuerdo con las tasas de interés, lo vamos a charlar con ellos. Sí. Porque realmente hay que fomentar que haya, digamos, plantado alfalfa, maíz. Acá hay 30 filón. Claro, claro. Y si no, tienen que ir a buscar la comida afuera, teniéndola al lado. La finca que está abandonada, dos o tres fincas juntamos, esas fincas hacen la comida para el filó que tienen al lado, no tienen que ir a Coro o salir a buscar la comida. Tal cual. Mirá los costos que se ahorran. Primero el costo que se ahorra, después tiene la productividad, tiene el productor realmente produciendo que es lo que sabe hacer, y hay un tema fundamental, el camión que va a traer maíz para acá, no, lo viene a buscar ahí al lado, lo tiene al lado y tiene también irrigación al día. Claro, claro. Es decir, va cerrando, toda la actuación le cierra al gobierno, no sabemos por qué no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Es la gran duda, ¿no? Parece un chiste, no sé, capaz que hay que ver una película para que se entienda mejor por parte del gobierno, pero me imagino también... Yo lo he invitado, discúlpame, lo he invitado para que ellos se den cuenta de cómo es que vengan y caminemos un poco la tierra, ensuciarse un poco los zapatos y ver los finlots, un finlot acá solamente da 12 millones de kilos de comida. Claro. Imagínense que es una cantidad importante. Seguro. Uno solo, le estoy hablando. Entonces que vengan, miren y se den la apreciación directamente a ellos, para que vean cómo se maneja. Quizás es eso, ¿no, Roberto? Y vulgarmente lo vuelvo a decir. Quizás es un poco lo que falta, ¿no? Ensuciarse un poco las patas y ver la realidad como es, ¿no? Bueno. Bien. Me parece a mí, lo digo yo, lo digo yo. Lo vimos, lo conseguimos con el ministro Kerner, que al último momento dio un empujón para los planes forrajeros. Así que ahora espero que lo mismo haga el ministro de Economía, Enrique Baquie. Bien. Roberto, te agradecemos por tu tiempo. Ha quedado muy claro, uno que no entiende en esta materia, cuando charla con el productor, con gente de la específica, tampoco es tan complejo, ¿no? Tampoco es tan complejo. Hay que solamente escuchar y, a ver, incluir a las personas que están en el círculo, ¿no? Que saben cómo manejarlo. Yo me parece que a las personas adecuadas en esto hay que incluirlas porque son ellos los que tienen la realidad y los que conocen del tema. Así que, bueno, te agradecemos por tu tiempo, Roberto, ¿eh? Bueno, muchas gracias y esperamos que pronto le tengamos que decir que empezamos a construir el acueducto de Montecamal de Arqueta. Ojalá, ojalá. Dale. Bueno. Otra cosita. Vos sabés que pensaba, y disculpa lo último, ¿no? Respecto al compre local, en un hipotético caso de que sea la matriz productiva, ¿no? El compre local también va a convenir el precio de la carne acá, ¿no? Pero por supuesto, aparte, yo les puedo asegurar que ninguno de los establecimientos de acá tiene ninguna estimulación temprana ni estimulación en la carne. No es lo mismo la carne de San Rafael que la de Córdoba. Yo se lo recomiendo a la gente con, no sé, que están carnicerías comprando acá. Imagínense que nosotros en la provincia se consumen 400.000 novillos al año. Y realmente la provincia está produciendo 50.000 novillos. Así que fíjese la capacidad de crecimiento que tenemos. Claro. Estamos en el 10, 12%. Queda clarísimo. Roberto, te agradecemos un montón. Hasta luego, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Roberto Ríos, justamente el presidente de la específica de ganadería que depende de la Cámara de Comercio e Industria Agropecoria de San Rafael, respecto al enojo que hay en el circuito, en el círculo, en esta situación, este tema, donde el mismo gobierno provincial anunció que quedó suspendida la licitación para el acueducto Montecomán-La Orqueta, lo que con bombos y platillos el ex gobernador y hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, aquí en el Belgrano, ¿no? En el Alto Belgrano, allí en las paredes, este, anunciaba este acueducto hace poco más de 12 meses, ¿no? Hace un poquito más, nada más. Y este acueducto quedó justamente suspendido porque se trata de esta licitación tan anhelada, ¿no? Un proyecto que lleva más de 20 años, este, donde instituciones, clúster ganadero, específica de ganadería, vienen empujando y empujando incansablemente, bueno, más de 20 años empujando para que, bueno, dijeran también de alguna forma que desde el Banco Interamericano de Desarrollo hayan retirado el financiamiento, donde argumentaron que las irregularidades se presentaban en cuanto a la confidencialidad de las vistas en el proceso licitatorio a cargo del Departamento General de Irrigación, este, donde, bueno, el Superintendente General de Irrigación es Sergio Marinelli, ¿no? Recordemos un poco también en el tiempo, y hay que, de alguna forma, personificar estas instituciones o estos, bueno, justamente estas entidades, ¿no?, que de alguna forma a veces suenan y se les tiran laureles, pero bueno, otras veces, como quizás en esta, aparecen denuncias por parte de empresas oferentes, ¿no? Así que esperan y ven con buenas vistas la reunión del próximo lunes, que ya es inminente con el Gobernador y el Ministro de Economía de la Provincia, desde el sector ganadero, para encontrarle una solución a esta cuestión relacionada con el acueducto Montecomán-La Horqueta.